Mediante un proyecto ganador ante el Ministerio de Cultura, la Casa de los Abuelos realizó un importante trabajo de preservación de las piezas que hacen parte de este. Además, se adquirieron varios elementos que permitirán que algunas de las piezas sean conservadas de forma adecuada mientras no estén expuestas al público visitante. Adquiere de una cantidad, no solamente consecución de materiales, sino también una cantidad de procesos como es la preparación o el enseñar a todo el equipo de trabajo del museo el manejo correcto de todas las, no solamente de todos los bienes patrimoniales en conservación, sino también el manejo de los nuevos equipos que se adquirieron a través del proyecto. En el día de hoy, por ejemplo, se está dictando un taller para la conservación y preservación de diferentes piezas museales, al cual se hizo una extensiva invitación a todos los museos que hacen parte de la red de museos de Sonzón, porque queremos que no solamente este conocimiento quede en los trabajadores del museo, sino también a nivel de la red de museos, puesto que tenemos muchísimas cosas en común. La experta en conservación de bienes muebles, Laura Corzo, acompañó todo el proceso y brindó las herramientas y el conocimiento necesario para preservar y conservar las piezas que hoy tiene el Museo Folclórico Casa de los Abuelos. La labor de conservación es una labor que se tiene que hacer diariamente prácticamente y porque los objetos lo están necesitando y lo están pidiendo, los objetos, las salas de exhibición, el nuevo guión museológico, la nueva historia que se quiere mostrar en el museo también lo están necesitando. También un aspecto muy importante es el conocimiento que se está transmitiendo aquí en términos de conservación, porque lo que hemos hecho mucho es la capacitación y formación de las personas que están en contacto todo el tiempo con las colecciones del museo y creo que eso es lo más valioso, que ellos mismos aprendan primero a valorar, a saber manipular, a saber cómo se pueden empacar los objetos, cuál es la forma correcta de almacenarlos. Una cosa también muy importante es que se aprenda la incidencia que tienen las condiciones ambientales como la humedad, la temperatura, la iluminación sobre los objetos y que gracias al proyecto también se han podido adquirir unos equipos que nos van a ayudar mucho a mejorar esas condiciones ambientales en los espacios porque se compraron unos equipos para poder hacer mediciones de humedad y de temperatura y además otros equipos que nos ayudan a a controlar la humedad relativa en cada uno de los espacios. Este proyecto y los trabajos que se realizaron permitieron, primero que todo, aumentar la vida de las piezas y segundo, y sobre todo, ampliar el conocimiento y las funciones sobre la conservación y preservación de los objetos.